sobre la mesa todos los expedientes para que la auditoría revisara pero que no se hizo y que el propio gobierno federal diga que tiene otros datos. ¿Qué significa el contraste de una inconsistencia multimillonaria de opacidad y falta de rendición de cuentas? Muy buenas tardes, Joely Ramírez, buenas tardes a todo el auditorio. Yo creo que lo primero que habría que precisar es que la auditoría no es un órgano político, no es un órgano partidista, no es un órgano que esté buscando preservarle el camino a ningún partido político, es un órgano técnico, absolutamente técnico, por supuesto, y que cumple con su deber y con su función de manera muy precisa. Se está pidiendo explicaciones que la 4T, o sea el gobierno del presidente López Obrador, o no quiere aportar o no tiene la voluntad de aportar. Recordemos además que el presidente, a pesar de su discurso de candidato y su discurso inicial, se ha convertido en un verdadero opositor enemigo de la transparencia, y enemigo concretamente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es el órgano sobre el cual descansa la transparencia del gobierno mexicano. Ha buscado desde hace tiempo, y lo ha dicho, en esa acción de Desplumadero, que la va a eliminar. Es decir, no perdamos el vista que el presidente dice Desplumadero, porque pareciera que está tocando un pollo, le está arrancando una a una todas las plumas para de todos aquellos instituciones que puedan representar un contrapeso a su poder o una oposición a su centralismo en el ejercicio del poder. Y el INAI es uno de ellos. Entonces, esta es la situación central. Y, bueno, llama la atención que la propia secretaria de la Contraloría, o sea, la hoy Función Pública, secretaria de la Función Pública, Eremira Sandoval, sea la primera que sale a la oposición y a la defensa sobre los datos que pide la Auditoría Superior de la Federación. Eso deja muy mal parado. Es una actitud grave, muy grave, del gobierno federal. Así que, pensar que realmente el gobierno tenga intención de combatir la corrupción, pues solamente es un discurso, que los creerán muchos o pocos, pero es un discurso. Pero en la práctica no hay un avance estructural. Porque cuando se habla de un programa de gobierno, hay que pensar qué estructura va a cachar este programa. Y si va a ser de los tres niveles, el federal, el estatal y el municipal, y cuáles van a ser el ropaje jurídico y las facultades de las instituciones que se encarguen del combate a la corrupción. Pero el combate a la corrupción se ha vuelto nada más un adorno mañanero de los discursos del presidente y hasta ahí ha quedado. Y, por supuesto, se incrustó en el artículo 19 y en el 22 de la Constitución en las distintas reformas para la aplicación de la extinción de dominio y para el establecimiento de la prisión preventiva oficiosa. Pero todavía no se ha mencionado, no se ha desglosado cuál es el delito de corrupción. No hay en el Código Penal todavía un marco que establezca con claridad qué se entiende por corrupción. Así que estamos todavía en un terreno especulativo, por decirlo menos. Podríamos decir el día de mañana hasta jabonoso, ¿verdad? Sí, ex procurador. Yo creo que... Le quiero preguntar. En este caso, ahorita son observaciones. Hay un plazo todavía de 90 días para subsanar esta rendición de cuentas. ¿Podemos tener confianza de que con el paso de los 90 días vamos a tener todos claros sobre qué se hizo con ese dinero, quién lo cobró, a manos de quién llegó, si de verdad se gastó? Porque en este momento todavía no hay una imputación clara sobre que alguien haya desviado recursos, ¿correcto? Es correctísimo, Yolín. Y yo veo muy difícil que en 90 días puedan entregar lo que no han entregado en dos años. La verdad, porque están haciendo adjudicaciones directas de obras, adjudicación de contratos, sin concurso, sin oposición. Es decir, eso es lo contrario absolutamente a una transparencia, lo contrario a un régimen democrático, y es característico, por supuesto, de los regímenes autoritarios, centralistas, fascistas, diría yo. Eso es lo que tenemos, ¿eh? Cuidado. Es bien grave lo que dices, en regímenes autoritarios, pero hoy por hoy existe la Auditoría Superior de la Federación, todavía hay representación del legislativo, de los órganos judiciales, independientemente del Ejecutivo. ¿Tú ves que se está comenzando a minar tanto la transparencia de los recursos, la independencia de poderes? Porque hoy la Auditoría presenta estos documentos, como tú lo dices, todavía goza de esa independencia. Por supuesto, Yoeli, yo lo veo como una gran amenaza, porque realmente la Cámara de Diputados y de Senadores se han vuelto el departamento legislativo de la Presidencia de la República. Y la Corte, pues no me digan que no, después de ver aquella resolución sobre la famosa consulta nacional popular que se haría el día de la elección y que acabó como cantiflas diciendo nada, aprobado por la Corte. Dice, bueno, es que no puede ser. Alguien tiene que frenar al gobierno cuando se excede, cuando va más allá de lo que dice la Constitución, y recordarle que el propósito y la primera obligación de un gobierno es cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanen. Y eso es lo que no está pasando en México. Porque se quiere gobernar por acuerdos. ¿Pero qué debería de pasar en todo caso? Porque si hoy la auditoría no tiene esos dientes para tener más allá al alcance de la mano que hacer estos señalamientos, y tú pones en tela de juicio, evidentemente, si vamos a lograr hacer una transparencia de los recursos en 90 días, ¿qué debería de suceder para que en efecto comience a contrarrestarse esa opacidad en el gasto del recurso público? Tendría que presentar una denuncia penal en contra por los hechos que se ha encontrado ante la Fiscalía General de la República y solicitarle a la Fiscalía General de la República la investigación a fondo. Eso es lo que tendría que hacer. ¿Y crees que vaya a suceder? Lo dudo de entrada. Pero lo que sí creo, porque conozco al titular de la auditoría, que es un hombre serio, por supuesto, lo recuerdo cuando empezó su carrera en el servicio público, como secretario, si no mal recuerdo, de finanzas del gobierno de Oaxaca, y sus reflexiones. Entonces, lo conozco, sé que es un hombre serio. Así que yo creo que él no va a dejar de cumplir con su deber. Ahora, que la Fiscalía actúe o no actúe en ese sentido, yo creo que tardará tiempo en reaccionar. Pero yo creo que David Colmenares cumplirá con su obligación. Le agradecemos estos minutos para Meganoticias y nuestro auditorio Ignacio Morales Lechuga. Gracias por estar con nosotros.